Aunque lo afiles mil horas, no cortará la piel de caporal. Oye, estabas en su equipo. Lo conocías. ¿Cómo era? Vamos. Nadie es tan malo. Es mi padre. No le creí al principio. Busqué los archivos de la compañía y... Es cierto. Es cierto. Me mintieron toda mi vida. Sorpresa. Lo que más necesitaba de niño y no me lo dieron. Ahora, yo... No sé si quiero. Es raro como todos te consideran una... Esfinge inescrutable. Un misterio. Yo no. Veo a través de esa máscara. Literalmente puedo ver tu rostro. Tus cicatrices de batalla. Esa sonrisa chueca... Sé cuando estás feliz, triste, o dices la verdad, o mientes. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? ¿Qué yo tenía un padre? ¿Vivo todo este tiempo? Mierda. ¿Por qué no me lo dijiste? No. 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 ¿Qué viste decirme? Tranquilo, Irving. Eres nuestro orgullo. Pronto estarás en los amorosos brazos de... C-C-C-C-Cristo el Señor. ¡Gracias!